Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos una vez más a este canal y en esta ocasión quiero presentarles algo de lo más tradicional de la comida mexicana. Sé que en muchos videos les hablo de que son comidas tradicionales y bueno, hay un motivo, hay un porqué de los platillos que les hemos presentado porque, pues seguramente han escuchado de cuando queremos comer más sano, no necesariamente vegetariano, sino incluso empezar por cosas sanas, pues son las clásicas ensaladas, la ensalada César, la ensalada de lechuga con atún, con pollo y todo está asociado con las famosas ensaladas y yo creo que mucha gente cuando quiere comer sano y pues se imagina ese tipo de comidas hechas a base de lechuga, de zanahoria, de repollo, pues creo que nos da miedo de comer más saludable y preferimos seguir comiendo lo de siempre, que no es muy sano y el motivo de este canal es demostrarles que se puede comer platillos muy sabrosos, como dice el título del video, comida sabrosa y saludable. Nosotros también podemos comer ensaladas, por supuesto, solamente que no las hemos presentado, no las hemos hecho vídeos de eso porque, como ya les he decía, pues creo que son platillos muy presentados, muy difundidos, así que considero que tal vez no lo descarto, en algún momento les voy a presentar tal vez alguna ensaladita a base de lechugas y eso, pero, pues dicho lo siguiente, ahora sí les voy a presentar un verdadero platillo de lo más tradicional de aquí, de la comida mexicana, que incluso en los estados de la república tienen diferentes versiones, comunes, comúnmente es elaborado a base de maíz, es la base, el maíz, se cubre con hojas de maíz también, hay lugares de estados de la república donde se hace con hojas de plátano o algún otro tipo de envoltura vegetal, pero lo más común es con hoja de maíz y hoja de plátano, se envuelve y, bueno, tradicionalmente los tamales, el relleno es salsa roja, verde o algún otro tipo de color o chiles y, pues, generalmente, pues es de carne, carne de pollo, carne de res, carne de cerdo, recuerdo que a mí me gustaba cuando comía yo carne, recuerdo que mis tamales favoritos eran los tamales verdes, bueno, de salsa verde con carne de cerdo, eran mis favoritos en particular, pero ahora como ya no como carne, pues, este, aquí vemos una muestra de que se puede comer lo mismo, solamente variando un poquito el relleno, en este caso, pues la base es la misma, es el maíz, la salsa verde, en este caso ahora tiene aceitunas y queso, al día de hoy todavía consumo de lo poco que consumo de producto de origen animal, pues es el, es el queso, así que es relleno de queso con aceitunas, pero, pues puede ser, también a veces los hemos elaborado con relleno de tofu, quedan muy sabrosos, rellenos de tofu, de setas, de champiñones, entonces, es la comida, y bueno, pues, como voy mexicano con más salsas, pues más salsa verde, o salsita roja, ¿no?, este, al gusto de cada quien, este, con un café, que es de los pocos gustos que todavía conservo de, de la alimentación pasada, y lo veo difícil de que lo deje, estoy tratando de consumir menos café, así que, este es el, el desayuno que les quiero compartir en esta ocasión, y estoy muy contento, porque, como les decía, aquí les quiero demostrar que se puede comer, pues, casi lo mismo, digamos, un tamal, solamente cambiando el relleno, y, pues, seguir comiendo muy sabroso, y, pues, más saludable, así que, espero que les guste la idea, gracias por quedarse hasta el final, y nos vemos en una próxima, ocasión, aquí me quedo disfrutando de este, delicioso, tamal, bueno, hay más tamales, en este caso, se, el, la envoltura no fue, ni de maíz, ni de hoja de, plátano, se hizo con envoltura de aluminio, que también queda muchísimo, muy, muy, muy sabrosos, así que, aquí me quedo disfrutando de este desayuno.